Los conoces, te gustan, los escuchas, te sorprenden, los admirás, como hace 15 años. Así como te pide, te da la gente. Uno sale con un extra de energía. No sé, una noche quiero salir, quiero ir a un lugar a bailar o algo parecido, a tomar algo con amigos. Y sé que tengo que, o sea, voy con el extra, digamos, lo que una persona lleva de energía para decir, bueno, voy a bailar, voy a tomar y voy a pasarla bien. A eso yo le agrego, voy a sacar un montón de fotos y a firmar un montón de autógrafos. Pero lo hago y me parece que es bueno, que eso es un reflejo de que me va bien en lo que hago.